¿Tu negocio necesita una actualización de maquinaria confiable y de alto rendimiento? Entonces es momento de cambiar tu equipo y he encontrado algo que puede interesarte con Banpaís y SEMCOLCAT Desde equipo automotriz y de construcción disponible en PYME Automotriz y PYME Invierta Prendario Por eso estoy aquí con Alfredo Hernández de SEMCOLCAT para hablarnos sobre el equipo disponible para impulsar tu negocio Así es David, nosotros somos distribuidores de la marca Caterpillar Líder mundial en fabricación de maquinaria para equipos de la construcción, generación e industria Contamos con el equipo de Donio para cada uno de tus proyectos Tenemos una amplia gama en encargadoras, excavadoras, retroexcavadoras, motoniveladoras y tractores Lo mejor, la agilidad en la atención y las tasas preferenciales que te ofrece Banpaís Visita el portal de experiencia PYME Selecciona el equipo que necesitas y llena el formulario Así de fácil Ahora en Alianza con Banpaís estamos listos para ayudarte a alcanzar tus metas Actualiza tu negocio con maquinaria Caterpillar Confiabilidad y rendimiento en cada proyecto SEMCOLCAT y Banpaís facilitan todo el proceso para que puedas seguir creciendo